Esta es la hora perfecta para practicar el sun gazing. Estoy haciéndome un tratamiento de desparasitación hoy, pero lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con la tierra para poder obtener esa energía. Mirar el sol, conectarnos a descalzos. Mirar el sol por cinco minutos cuando viene subiendo. Y ahorita que termine me voy a ir a tomar el té desparasitante. Si practicamos el sun gazing y nos conectamos con la tierra temprano, vamos a tener energías todo el día, vamos a estar bien despiertos, vamos a evitar olvidar las cosas, se fortalece la memoria, evitamos desarrollar Alzheimer's y sobre todo a sacarlos, los parásitos. Voy a estar aquí cinco minutos, ya va subiendo. Miren qué hermoso se mire el sol. Esta es la única hora en que lo podemos mirar, ¿ok? Cuando comienza a nacer y después de las seis, siete de la noche, cuando se comienza a poner, es cuando podemos mirarlo. Ahora, ahorita, ya tengo cinco minutos, ya va subiendo en las puntas de aquel árbol. Ya voy a irme a preparar mi té desparasitante. Lo voy a tomar en ayunas. Voy a tomarlo por siete días el té para sacar los parásitos. Ya termino, ya me voy para adentro a preparar el té. Sigo caminando descalza por diez minutos. Voy a cortar la hierba para desparasitar. Aquí está el lista fiat té. Les voy a enseñar cómo voy a hacer la infusión. Entro a mi casa. Despacito, porque todo mundo está dormido todavía. Pati, su esposito, mi nieto. Pati, su esposito, su esposito, su esposito, su esposito y su esposito. Pati, su esposito, 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 su espos Hizo hace muchos años, me regaló estas dos tazas y las conservo con mucho cariño porque yo aprecio mucho los regalos que me hacen. Miren, yo me voy a tomar mi té desparasitandor. Aquí voy. Ya está listo. Esto se va a ver hechito al hígado y los parásitos y las lombrices, todo se va, no le va a gustar y se van a salir.